Hola amigos de Hi Open Mic en la semana número 55, con ustedes esta servidora de Alto Pilate. Esta semana con la temática de declaración, oh declaración, a pesar de haber muchas maneras de declarar, muchos tipos de declaraciones, yo voy a tomar esa hermosa y sabrosa, cuando uno exterioriza, esa parte romántica. Y lo voy a hacer con un lindo tema popularizado por Soledad Bravo, titulado Interludio. En esta oportunidad no me acompaña en vivo mi hermano César Linares, pero igualito está conmigo, ya que la pista con la que me voy a apoyar fue elaborada por él para ser interpretada por mí. Así que muchas gracias hermanito nuevamente por estar conmigo y para todos ustedes, Interludio. Si lo que quiero darte es lo que anhela tu corazón, yo te ofrezco el resto de las luchas de mi vida, yo te ofrezco la senda que me queda por andar. Hacer mías tus cosas más profundas y sentidas, o acaso restallar alguna herida que haya dejado en ti el amor. Yo te ofrezco que seas la alegría de mi vida. Ya te ofrezco que me inspires cada noche una canción. Que tú seas mi eterno compañero de aventura y dejes del error la ternura a tu profundo corazón. Que tú seas mi eterno compañero de aventura y dejes del amor. Hacer mías tus cosas más profundas y sentidas, o acaso restallar alguna herida que haya dejado en ti el amor. Yo te ofrezco que seas la alegría de mi vida. Yo te ofrezco que seas mi eterno compañero de aventura y dejes del error la ternura de mi vida. Ternura a tu profundo. Corazón. Corazón. Chao